Sí, Corillo, es momento de un cambio y posiblemente esta es la última vez que me van a ver aquí. Tire el intro. ¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenido a un nuevo episodio aquí en mi canal de YouTube. Yo soy Gabo García y aquí se discute todo lo que rodea el mundo de las tenis. Entiendas el streetwear, la moda, el deporte, la música, todo lo que rodea las tenis. Y hablamos de las mismas tenis, claro está. Entonces, si eso es lo que a ti te quiquea, te sugiero que te suscribas y le des a la campanita. Aunque hoy vamos a estar hablando de otro tema, no vamos a estar hablando de tenis. Pero antes de venir a hablar de lo que vamos a hablar, les dije que no vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de otra cosa. Es súper importante que me sigan en las redes sociales, el blog de Gabo, Instagram, Twitter y TikTok. Por allá está mi día a día, por allá compartimos noticias, hablamos, nada. Redes sociales, si me quieres seguir por allá, sígueme, el blog de Gabo. Ok, Corillo, tenemos que hablar sobre estos videos de tenis, donde estamos grabando nuestro canal de YouTube. Digo nuestro, porque yo hago los videos, pero ustedes son quienes nos ven, o nuestro canal de YouTube. Tenemos que hablar de todo eso. Mi vida ha estado cambiando bien el garete en los últimos 6-7 meses, que no voy a entrar en detalles, porque ustedes vienen aquí a saber de tenis. Y este video simplemente es un plus, porque van a ver cambios. Y a qué me refiero con cambios, es que, bueno, empezando, vamos a parar de grabar donde estamos grabando. Esto es súper al garete, ¿verdad? Yo sé que durante estos 6 años, 7 ahora, en noviembre, que llevamos haciendo esto de unboxing, enseñar tenis, toda la cultura de las tenis, hicimos un poquito de lucha libre en un momento, hicimos un poquito de deporte en otros momentos, hicimos diferentes podcasts. Pero la mayoría de los videos siempre se filmaron aquí, aunque no se viera como se ve ahora. Durante todos estos años, ya les mencioné, son 7 en noviembre. Pero estuvimos diferentes sets, desde una pared blanca, desde que comenzamos a construirle el sneaker wall, desde que la movimos de sitio. Mejoramos la imagen, en cuestión de que cámaras, luz, el micrófono, en fin, han sido como 3, 4, quizás hasta 5 cambios de escenario. Y ha sido un periodo de transiciones y 6 años que han sido súper chéveres. Y yo sé que estoy sonando como que me estoy despidiendo, y no, no es eso, porque vamos a seguir haciendo contenido. Pero eso lo hablamos un poquito más adelante en el video. Pero siento que está chévere dedicarle un poquito de tiempo al sitio que hizo, no que hizo, donde trabajamos para estar donde estamos hoy. ¿Sabes? Yo recuerdo que mi primer video que subí fue este unboxing de las Krispy Kreme, Kairi 2. Que fue, me acuerdo, con mi teléfono, enseñando en una cama. Y, mano, qué sé yo, ese video cuando salió cogió, qué sé yo, 10, 15 views los panas míos. Y aunque nosotros no estamos por allá, por los miles trepados, ver que un video a la soltada coge 300, 400 views. Hemos llegado a tener videos de 10,000, 15,000, 20,000 views. Pues hemos crecido un poquito. Y lo cool es que fue en este espacio. Entonces, la pregunta es lógica. Cabo, ¿dónde vas a grabar ahora? Ahora, eso está por discutirse. Estamos construyendo un sitio chévere para esto de los videos. Estamos poniendo cajas, computadoras, escritorios. Un par de cositas, eso lo van a ver más adelante. Pero por ahora, pues posiblemente cuando haya un video, no me van a ver un set tradicional como están acostumbrados. Porque estamos under construction. So, marcado en el checklicks del sitio, vamos a hablar de estos videos. Yo siento que mi canal de YouTube, desde que empezó, ha sido como que un sub y baja en cuestión de que al principio no era consistente. Cogimos consistencia, nos pasaron ciertas cosas personales. Tuvimos que parar en un momento, pero teníamos esa consistencia que nos ayudó a que esos views subieran. Estamos tratando de volver a esa consistencia. Vamos a estar tratando de subir un video martes y jueves. Eso es lo que yo estoy tratando de comprometerme con ustedes. Por eso es que están viendo que esporádicamente están saliendo videos martes y jueves. Voy a tratar de ser consistente sacando videos martes y jueves. Ahora bien, quizás aquí es donde vamos a ver un cambio. Porque no todos los videos quizás vamos a estar hablando de tenis. Pero sí vamos a estar hablando de todo lo que les rodea. Quizás un martes tengamos un unboxing. Pero quizás un jueves vamos a estar hablando de NBA. Quizás el martes que viene vamos a estar hablando de lo que está pasando en el mundo de la música. Que se yo, que está pasando con Drake, Bad Bunny, Travis Scott. Esa vuelta, pero el de después, pues vamos a discutir las nuevas tenis que están saliendo ahora en julio. Por ponerle un ejemplo de lo que vamos a estar viendo. No es que vamos a desaparecer el tenis, porque eso siempre va a estar aquí. Porque eso es el core de esto. Pero eso de que hablamos de moda, streetwear, deporte, música. Yo creo que es momento de apretar con eso en el canal. Y pues vamos a hacer contenido sobre eso. Checklist, el contenido, cómo va a estar saliendo. El tipo de contenido que van a estar viendo quizás de ahora en adelante. So, falta para dónde vamos con este canal. Yo siempre he dicho que esto de crear contenido, editarlo, subirlo, estar en el meneo. Para mí, hermanos, siempre ha sido como que es un hobby y algo que me quita estrés. Para mucha gente quizás esta presión de que tengo que subir video toda la semana. ¿Cuánto voy a subir? ¿Cuánto tengo que crear contenido? Quizás le provoque estrés. A mí me provoca un poco, pero me provoca más liberar estrés. Que es el estrés de estar subiendo contenido y eso. Por eso es que este canal existe. So, hasta que esto de subir video, hacerlo, editarlo, me ayude a eso. A botar estrés, a que sea un hobby, a que yo me lo disfrute. Pues el canal de Gabo García va a seguir existiendo. Youtube.com.gabogarcia Si conocen a alguien que le gusta el astenis, todo lo que le rodea. El deporte, la música, el passion, el streetwear, toda esa vuelta. Compártenselo con un pana que se une a la comunidad. Así seguimos creciendo. Pero, qué sé yo, próximos meses, año, dos años, whatever. Vamos a estar aquí. A mí siempre me gusta dar estos updates porque, pues, ajá. Yo siento que también hay como un tipo de compromiso con el que ve los videos y con el que hace los videos. So, me gusta dar este tipo de updates y como vamos a estar yéndonos de este espacio, pues, dije, pues, es buen momento para hacer este update. Que yo creo que no lo hacía como hace dos o tres años. So, ajá. Era momento. Y mala mía, yo sé que algunos cliquearon por el título, clickbait y eso, perdón. Pero, ajá, también hay que atraerlo al video para que sepan lo que queramos comunicar. So, si creyeron que es un clickbait el título, perdón. Pero, ya saben, el update del canal. Pero sí, gorillo, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Nos despedimos oficialmente de este espacio. No se preocupen, las tenis se van conmigo. Para este espacio como tal, pues, yo creo que este video que estoy grabando es el último. So, oficialmente nos retiramos de este espacio. Un espacio que por seis años nos brindó crear contenido. So, eso está chévere. A mí, pues, me verán en videos próximos. Yo no vuelvo a ningún lado, como les dije. So, nada. Nos vemos en la próxima. Chau.